¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien, me llamo Daniel y en este video vamos a modificar este cajón que principalmente lo construí para el subwoofer de 8 pulgadas de mi mini componente Sony, que ahora será para este par de 8 pulgadas Rockford Fuss Gate Punch. Cabe mencionar que no soy un experto haciendo cajones, pero sé que se escuchará de maravilla, más que nada es una satisfacción de hacerlo tú mismo. Ahora vamos a hacer el corte para el otro subwoofer. ¡Suscríbete al canal! 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 No more No more No more No more No more Yeah, he's lost Yeah, he's lost I don't know You're not there I don't need you alone But you don't miss What is fine What is fine Bueno amigos este fue el pequeño proyecto para los subwoofer punch Fue la primera vez que forreo un cajón así Poco a poco espero mejorar Y bueno díganme que les pareció A mi en lo personal me gustó bastante Como se ve y sobre el sonido que emite Es muy bueno para no ser un cajón a la medida Bueno amigos saludos a todos Ya vendrán más revisados de equipos de audio Recuerden que no soy un experto haciendo cajones Simplemente me encanta experimentar con mis objetos Y compartirlos con ustedes Bueno nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!